Voy despertando el corazón Y aunque no estoy pierda ninguna parte Cuanto pedazos de dolor Como un rompe de cabezas que me dejaste Voy a pedir el tiempo orientar Pero no das cuenta que no estás Me obligo a buscarte donde quiera que estés Te amabas es más Si puedes esperar Yo volveré para cansarte Donde quiera que estés Guálame en tu lugar Y ahora reparar Estrella rota solo espérame Puse mi mundo a girar Dejando pausas sueños que dejaste Es tuve a punto de olvidar Es que no me llego de nunca más pensarte Y de repente entre tu corazón Te repone a tu imaginación Y me obligo a buscarte Y me obligo a buscarte Donde quiera que estés Te amabas es más Si puedes esperar Si puedes esperar Yo correré para cansarte Donde quiera que estés Guálame en tu lugar No voy a reparar No voy a reparar No voy a reparar Estrella rota solo espérame Donde quiera que estés Cuando las esperanzas se quedan Si mueves Y si fuerzas van a respirar Pude ver que la luz En la tormenta Estabas en la complicidad Donde quiera que estés Ya no avances Ya no avances más Si puedes esperar Yo correré para cansarte Donde quiera que estés Ya no avances más Yo correré para cansarte Donde quiera que estés Ya no avances más Que logramos más No avances más Si muertos más ¡Y si pones más! Y si le mangas más ¡Para paura te quitar! ¡Para paura! ¡Para paura te quitar! C auto, apaparte!